Bienvenidos al canal tus recetas de cocina Hoy vamos a preparar una rica tarta de manzana Estos son los ingredientes que vamos a necesitar 5 manzanas, 1 taza de leche, 1 taza de harina de trigo, 1 taza de azúcar, 15 gramos de levadura, 3 huevos y mermelada En primer lugar pelamos 3 o 4 manzanas y reservamos el resto A continuación las troceamos Añadimos en un recipiente la leche, el azúcar, la harina, la levadura y removemos un poco antes de añadir lo siguiente Huevo y manzana troceada Batimos todo hasta lograr una mezcla homogénea y sin grumitos Antes de verter la mezcla en el molde debemos untarle un poco de mantequilla para evitar que se pegue Cortamos en láminas la manzana que antes reservamos Esta sirve para decorar nuestra tarta de fuera hacia adentro en forma de espiral Añadimos un poco de agua a la mermelada para diluir La repartimos sobre la base Y extendemos con ayuda de una brocha Introducimos la tarta en el horno previamente calentado a 180 grados durante 30 o 40 minutos Un truco para saber si ya está lista es introducir un cuchillo en esta Si sale limpio podemos retirarla Este es el resultado final Una estupenda tarta de manzana que está riquísima Si te ha gustado este vídeo dale a like y no olvides suscribirte Hasta la próxima receta ¡Gracias!